Necesito confiar en su amor Necesito yo creer en su poder Dios el mismo no mudó Crea usted va a vencer Dios hará un nuevo día para usted El mayor que sea tu probación Tenga fe que Dios puede todo resolver No existe imposible Para Dios mi hermano Dios coloca tu victoria En tus manos Él te levanta del polvo Al espliñar el sol sobre ti Te protege cada mañana Sabe cuidar nunca tiene fin Él escucha siempre tu voz Cuando usted clama en el dolor Siempre estará con usted Él es tu Dios, tu Señor El mayor que sea tu probación Tenga fe que Dios puede todo resolver No existe imposible Para Dios mi hermano Dios coloca tu victoria En tus manos Él te levanta del polvo Al espliñar el sol sobre ti Te protege cada mañana Sabe cuidar nunca tiene fin Él escucha siempre tu voz Cuando usted clama en el dolor Siempre estará con usted Él es tu Dios, tu Señor Y tu Señor Él te levanta del polvo Él te levanta del polvo Al espliñar el sol sobre ti Él te protege cada mañana Sabe cuidar nunca tiene fin Él escucha siempre tu voz Cuando usted clama en el dolor Siempre estará con usted Él es tu Dios, tu Señor Él escucha siempre tu voz Cuando usted clama en el dolor Siempre estará con usted Él es tu Dios, tu Señor Él es tu Dios, tu Señor Él es tu Dios, tu Señor Él es tu Dios, tu Señor